saludos a todos camaradas como andan bienvenidos a un nuevo vídeo del show del balón hoy arrancamos con santiago jiménez y es que desde récord aseguran que el mexicano ya tiene contactos reales no son especulaciones y está listo para irse en verano a un equipo de otro nivel se trata del atlético de madrid juventus y el arsenal son los equipos de los que santiago deberá tomar una decisión el señor alejandro gómez publisher manager de récord asegura que santiago está listo y deberá decidir entre italia inglaterra y españa para su próximo equipo es la decisión que tiene y aseguran no es ninguna especulación queda esperar gente pero si esto es verdaderamente concreto donde creen que encajaría mejor santiago jiménez ha dicho que él piensa la liga de españa le vendría bien pero en el atlético de madrid siendo un jugador que necesita de muchos balones y en el atlético muchas veces el delantero tiene que resolverse sus situaciones por el estilo de juego que tienen ustedes me dirán camaradas que piensan del asunto y de una vez ya que estamos con santiago se dice que luego de que el jimmy lozano lo dejara en la banca en las semifinales de la super nations league y luego en la final optara por henry martin el mexicano se habría molestado y bastante tanto como para pensar a lo messi dejar la selección lo último sucedido habría sido la gota que derramó el vaso para que explotara al menos en su interna asegurando o pensando él que no lo trataron como se merecía venir desde europa y para jugar solamente unos minutos en la final fue algo que no le gustó luego de pensar en dejar la selección se habría calmado y ya tranquilo prefirió ponerse a las órdenes de jimmy lozano seguir picando piedra y buscar convencerlo el tema es si no convenció al jimmy cuando estaba haciendo goles cuando lo va a hacer siguiendo con la selección nacho ambris aseguró que más que ganar el tri ha perdido en los últimos años a través de los últimos dos procesos mundialistas que son ocho años lo digo sin pelos en la lengua que en esos años perdimos mucha identidad de lo que es el jugador mexicano perdimos una buena camada de jugadores que en su momento estaba fuerte perdimos esa parte de seguir creciendo a mí me tocó pelear por que podías ganar todo pero ese pequeño uno o dos pasos que teníamos de ventaja hoy ya no lo hay hoy ya se volteó si no lo aceptamos estamos mal hoy por hoy eeuu con lo que tienen en europa después se habla de que necesitamos más jugadores en europa las palabras de nacho ambris tiene razón no creen en más noticias chicharito hernández fuera también del partido contra querétaro en su casa y con su gente hernández tiene molestias musculares y otra vez está afuera luego de perderse consecutivamente la semana pasada otro partido y hasta grande no es un jovencito y esto era de esperarse en italia el lleno hay johan vázquez cayeron como locales ante el alacio el mexicano fue titular y disputó los 90 minutos del partido con otro buen juego pero no fue suficiente luis alberto a los 67 minutos encontró el gol robert dantes y bolding habló del tema en abuel y nada saber que él mismo ya pidió las disculpas lo vemos que está muy arrepentido muy muy dolido muy triste por por lo que se desencadenó sin duda que está arrepentido de lo que hizo es consciente muy consciente lo que hizo porque es un es un muchacho que que tiene un alma muy noble la verdad tiene un alma muy noble no midió las consecuencias siempre siempre tenemos claro que que cuando sos personaje público no sabe a veces no nos damos cuenta la magnitud de lo que podemos influir y sea para bien o para mal entonces es consciente en abuel de hoy de que de que se equivocó y pidió disculpas al equipo a todos buen detalle por parte de los jugadores de la américa que visitaron el instituto nacional de pediatría se vistieron de avengers y le sacaron una buena sonrisa a estos niños que luchan todos los días esto es todo camaradas el vídeo de hoy cerramos este es el segundo más temprano ya estuvo el primero gracias por ver suscríbanse si no lo están y hasta la próxima que tengan buen fin y